Gracias por ver el video. Permítanos volver a la Francia de hace 15 largos años. Recuerden la mayor conmoción de los tiempos modernos. Doradas victorias, crímenes sin memorias. Fuerza que destrozó toda institución. Sismo total. La francesa revolución. Ninguno conoció un revolucionario más apasionado que Mara. Pero era amigo del pueblo o enemigo de la libertad. Escritor de libros con esperanza en cada página. O el mórbido carnicero de su edad. Mara el bueno o el malo. Es difícil elegir. Oigamos a Mara con desate debatir. Dos campeones luchando con sus enfoques. ¿Quién ganará esta contienda? Tú lo escoges. Aquí esta Amara de los muertos regresa. Usa un vendaje en su cabeza. Está amarillo como el queso, desfigurado. Por una enfermedad de la piel, engangrenado. Y solo el agua fría puede refrescar. Para que la fiebre no pueda acabarlo. Para interpretar este difícil papel, escogimos a una suertuda paranoica. Ella ha dado golpes sin precedentes todos los días. Pues la hidroterapia es muy ruda. Esta hermosa dama estuvo con él hasta el final. Simone Ebrard. Fiel sin igual. He aquí a Charlotte Corday. Esperando su entrada. Una chica granjera de familia desheredada. Desafortunadamente, la chica que interpreta el papel está enferma del sueño y no puede con él. Nuestra esperanza debe estar con esta alma afectada para que de su papel no olvide nada. Su amigo es Messie Duperete. Notarán su enorme copete. Este actor es bueno, pero con ataques inusuales. Uno de nuestros más brillantes maniáticos sexuales. Encarcelado por ser radical de todo. Ante escura. Jack Rue. Aliado a la revolución de Mará. Pero desafortunadamente, los censores coartaron su alarmante tema. Nuestros morales guardianes lo sintieron de manera extrema. Yo abuso. Y ahora nuestros vocalistas. ¿Cucurucu? ¿Polpoc? ¿Cocoy? Y quien ya no está en las calles. ¡Rosignol! Ahora conoceremos a este caballero de la alta sociedad. Quien bajo la colorida estrella de la notoriedad vino a vivir con nosotros hace apenas cinco años. A su genio debemos este espectáculo. Espectáculo. Alex Márquez Messier de Sade. Cuyos libros fueron censurados. Sus ensayos vetados. Mientras él ha sido juzgado e insultado. Metido a la cárcel y por algunos años exiliado. Termina así la introducción. Ahora puede comenzar la obra de Jean Paul Marat. La fecha de hoy es el 13 de julio de 1808. Y en esta noche, nuestro reparto pretende enseñar cómo hace 15 años la noche sin fin cayó sobre este hombre. Este inválido lo verán desangrarse a morir. Y verán a esta mujer, tras meditarlo a conciencia, levantar la dalla y rebanarlo. ¡Homenaje a Marat! ¡Gracias! 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 ¡Viva la revolución! Marat, no cavaremos nuestra propia tumba. Marat, debemos vestir y también comer. Marat, hartos estamos de trabajar como esclavos. Marat, queremos pan más barato. Te coronamos con estas hojas, Marat, por la escasez de laurel. Los laureles fueron para decorar a académicos generales y jefes de estado. Pero sus cabezas fueron enormes. No rasques las costras o se pondrán peores. Marat, in the courtroom, Marat, underground. Sometimes the otter, and sometimes the hound. Fighting all the gentry, and fighting every priest. Businessman, the borshma, the military beast. Marat, always ready to stifle every scheme. Of the sons of the arse-licking, dying regime. We've got new generals, our leaders are new. They sit, and they argue, and all that they do. Leaders have their own colleagues to ride upon their backs. Or tear them, or break them, or give them all the acts. Screaming in language that no one understands. Of the rights that we've run. We are a bleeding hand when we wipe out the bosses. And stole from the wall. And the prison they told us, and I lost us all. Screaming in language that no one understands. We don't care what they do. La revolución vino y se fue. La inquietud fue reemplazada por descontento. ¿Quién controla los mercados? ¿Quién cierra los graneros? ¿Quién se quedó el botín de los palacios? ¿Quién está sentado firmemente sobre las propiedades que se iban a repartir entre los pobres? ¿Quién nos mantiene prisioneros? ¿Quién nos encierra? Todos somos normales. Queremos libertad. ¡Libertad! 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 ...modernos, doradas victorias, crímenes sin memorias, fuerza que destrozó toda institución, sismo total, la francesa revolución... Distinguidos visitantes, permítanos volver a la Francia de hace 15 largos años. Recuerden la mayor conmoción de los tiempos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!